¡Oye! Entonces, besos Así lo bailamos Con la gente más a LL ¡Epa! ¡Epa! Los amigos de LMLS Internacional Ivancito Rodríguez ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo bailamos? Lo cantamos, dice Nosotros ya no son los mismos LLENO Lo que ya no veis igual LLENO, INSA Y esa noche es una visión Que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas LLENO, INSA Y solo saber decir que no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Que comienza a ver Sobre ti, sobre mí El amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Que comience a llover Sobre ti, sobre mí El amor ¡Qué rico! ¡Como suena ese guitarrita! ¡Ey! 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 Yo te seguiré queriendo Díselo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Pero Que comience a llover Sobre ti, sobre mí El amor